¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es uno de los artistas más importantes, sus canciones, movimientos, es un showman, y eso es lo que se me hace admirable, esperé mucho por este momento y me da mucha emoción que se hará realidad, dijo la fan Virginia Escobar. Víctor Carré, quien desde hace tiempo realiza un atributo a Queen, compartió su sentir por la película, y compartió cómo fue que su admiración por el cantante creció. A los 10 años lo descubrí y de ahí no lo solté. Es una figura que inspira, que en lo particular es de los mejores cantantes que ha tenido la música. De hecho, en compañía de su banda Phoenix, Víctor realizará un tributo a Queen el próximo 15 de diciembre en el foro Roswell. No solo los nacidos en los 80 asistieron a la premiere, también los noventeros y quienes fueron testigos de su crecimiento al verlo en televisión. Es para todo público, mi hijo los escuchaba desde pequeño y a sus 20 es muy fan, uno reconoce la buena música y la de Queen es un legado importante, platicó otro de los asistentes. Por más de dos horas, la trama provocó diversas reacciones, risas, llanto, coraje y sobre todo, la adrenalina de escuchar cómo fue que se grabaron, Bohemian Rhapsody, Where Will Rock You, Another One Vito Dust, Love of My Life, entre muchas otras clásicas. Uno de los villanos de la película, Paul Prenter, fue comparado a la versión de Luisito Rey de Luis Miguel. Sin embargo, cada uno se formó su opinión respecto al antagonista, quien es acusado como la persona que traicionó a Freddy al exhibirlo a los medios y alejarlo de la banda. Otro aspecto aplaudido del filme, fue la interpretación del actor Rami Malé como Freddy Mercury. Lo que me gustó muchísimo fue la actuación, no paro del sentimiento, se me hizo muy buena y sin duda la volvería a ver, dijo Sonia Torres, quien estuvo al borde de la lágrima. También fueron bien aceptados los actores que personificaron a los demás integrantes de Queen, Brian May, William Leigh, John Deacon, Joseph Macello, y Roger Taylor, Ben Harvey. El parecido de todos es impresionante, por algún momento pensé que estaba viendo a Brian May de joven, comentó otro fan, la historia de familia, valor, amistad y sobre todo pasión por la música, es Bohemian Rap Doy, una que dejó satisfechos y enamorados, al grado de repasar la discografía de Queen saliendo del cine. Las cintas se estrenan en todas las salas de cine este viernes 2 de noviembre. ¿Quién es Freddy Mercury? Conocido por haber sido el líder y vocalista de la banda Queen, ha sido reconocido por su poderosa voz extravagante expuestas en escena. Compuso los éxitos de Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody To All Off, Where are the Champions, Don't Stop Me Now, entre otros, murió de una broncoaneumonía complicada por el CID el 24 de noviembre de 1991. En 2008, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. A Music lo definió como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. Una encuesta hecha por The Sun, que pretendía encontrar al máximo a Dios del rock, situó a Mercury en el puesto número 1. A Music lo definió como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock.